¿Es Inosuke el mejor personaje de Kimetsu no Jaiba? Sí, ¿por qué? Porque lo dice la ciencia, y porque el anime te da razones. Para empezar, Inosuke creó sus propias formas, o sea, creó de la nada sus propias técnicas. De estar solo en un bosque creó sus propias técnicas. A ver, no es que sean las mejores técnicas de los espadachines, pero es algo que creó él mismo, que iguala, más o menos, el poder de la forma del rayo y la forma del agua. Como cazador, él a hostia. Da igual a quien tenga enfrente, como si es una luna creciente, una luna menguante, o como si es musa, o como si es un tren gigante. Inosuke se va a cagar a piñas contra él. En la segunda temporada, pudo aprovechar sus habilidades al máximo. Es inmune el veneno, pudo meterse en agujeros donde ningún otro cazador puede meterse. Estando hecho mierda, pudo igualar la velocidad de Zenitsu. Literal, estaba con un agujero en el pecho, igual saltó. Es un genio. Y no me vengan con esa mierda que según el manga, Zenitsu nunca se movió de lugar porque me la paso por los huevos. En el anime, Zenitsu se mueve e Inosuke le iguala. Y punto.